Música Retornamos hoy con el programa, gracias por estar junto a la televisión y la noche al día. Lo habíamos anunciado, el trabajo que se viene desarrollando junto al servicio plurinacional de la mujer en temas de violencia de género, los casos de feminicidio. Nos preocupa realmente porque tenemos 93 casos registrados a la fecha, el último con el caso en el departamento de Santa Cruz, en el municipio de Guarnes. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? ¿Cuáles son las acciones? Se habían planteado pactos, políticas, el trabajo con distintas instituciones. Está con nosotros hoy Taria Sánchez para hablar de aquello precisamente. Taria, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas noches. Gabriela, buenas noches, muy buenas noches a toda tu audiencia. Un placer siempre estar contigo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y qué lamentable decir, un caso más, y suben, y hoy estamos en 93. Hemos pasado los registrados en años anteriores. ¿Pero qué estamos haciendo, Tania? Sí, para nosotros es preocupante, la verdad, lacerante, para las familias, para todos los bolivianos y los bolivianos y desde el gobierno entendemos que todos los esfuerzos que se están desarrollando desde las diferentes instancias tienen distintos niveles. El hecho de que se dé tranquilidad a las familias, a las víctimas ya de violencia, de feminicidios, pero el continuar fortaleciendo acciones coordinadas, articuladas para la prevención de la violencia. Estos últimos casos nos reflejan y en un momento dado, si vemos hacia atrás con varias de las acciones que desde los medios se han estado desarrollando, cuando se plantea el hecho de que está mal tolerar la violencia y demás, ha habido un momento en el que se ha retrotraído, creemos, estos casos. Sin embargo, esta no es una tarea que se vaya a resolver en una semana, en un mes, un año. Ya decíamos antes, la respuesta de una sociedad patriarcal donde las mujeres cada vez más estamos ejerciendo derechos, donde cada vez más se están visibilizando también acciones, hay una respuesta del sistema. Y lamentablemente esa respuesta, la última fase, el último escalón de esta respuesta son los feminicidios. Entonces, bueno, no nos queda más que seguir fortaleciendo y articulando acciones. Hay una declarada y un declarado compromiso desde el nivel nacional. Estamos convocando ya ahora, en el marco también del cumplimiento de los pactos y del plan de lucha contra la violencia, estamos convocando a gobernaciones y a municipios este viernes, conjuntamente con el viceministerio de Igualdad de Oportunidades, ACOBOL, para plantear con ellos primero la necesidad de la aplicación del decreto supremo 4012, la reasignación de fondos para fortalecer las acciones de lucha contra la violencia. A nivel de gobernaciones y municipios. Sí, porque eso determina el... ¿No están destinando lo suficiente? ¿Se necesita destinar más? ¿Esto estaba planteado dentro de lo que ustedes habían presentado? Y justamente, sí, el primer pacto hacía referencia a fortalecer los recursos para la lucha contra la violencia. Muchos de nuestros municipios y gobernaciones planteaban que no eran suficientes los recursos, que no daban, por ejemplo, para institucionalizar los servicios legales integrales, o mejorar, se han aclarado también en el decreto supremo, que por ejemplo las gobernaciones ya no solamente están responsables de la construcción de las casas de acogida, sino también de asignar recursos para la prevención, ¿no? Acciones articuladas para la prevención. En el caso de los municipios, el fortalecimiento de los servicios legales integrales, pero otra vez fortaleciendo acciones de prevención. Entonces, sabemos que son los tres departamentos donde mayor registro de feminicidios y de violencia, ahí son La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, y en ese marco es importante también fortalecer acciones conjuntas con las gobernaciones. Puedo deciros, está bien la intención, se necesitan más recursos, pero también hay una cadena de ver, ¿se están destinando adecuadamente? Recuerdo que presentaban estudios y decían, no se están manejando adecuadamente, ¿están ahí los recursos? Esa es una tarea que estamos también desarrollando en el marco del decreto, se nos plantea la atribución de hacer seguimiento y plantear las alertas. La primera alerta, el hecho de que sí, se están destinando los recursos especificados, el porcentaje de recursos específicos. Y la segunda cosa, lo que tú dices, ¿cómo sabemos que esos recursos son eficientes? ¿Cómo sabemos que esos recursos efectivamente van a contribuir de la mejor forma a acciones dirigidas a la prevención, pero también a la atención? Y otra vez creemos ahí que es necesario aunar esfuerzos. En términos de política pública departamental, siete de nuestras gobernaciones tienen ya políticas públicas específicas aprobadas. Varios de los municipios han aprobado también normativa específica, Jacobo Boll ha estado trabajando con ese tema, a Matt Boll, las asambleístas departamentales lo propio. Pero es entonces ahora, ¿cómo articulamos? Porque no solamente depende de una sola instancia, ¿no? No solamente depende de las instancias que hacen o que dan respuesta ya a el hecho de la violencia. Las acciones que se han estado articulando e impulsando en el marco de los pactos con el Ministerio de Educación, por ejemplo, el Pacto 2, creemos que tiene ya impacto. Las unidades educativas, los niños jóvenes, este último 25 de septiembre, a propósito del día de la primavera, la juventud. Socializan, ¿no? Hablan de estos temas. Sí, lo que han hecho y desde el Ministerio lo que se ha solicitado es que hagan análisis de las canciones, ¿no? Y justamente ahora está en debate también el hecho de que se permita o no la difusión del reggaetón, porque mucho de lo que ha salido de estos espacios es que este ritmo musical, en su mayoría la letra es denigrante, la letra promueve también otros aspectos. Entonces, el que los jóvenes y los niños, los adolescentes, debatan sobre esto y que llevan ese debate a la casa, hace también a que nos pongamos a plantear desde qué escuchamos, ¿no es cierto? Sin ir más allá de... En educación me hablas de eso, ya se está trabajando. En temas de los presupuestos, ¿habrá una reunión con los municipios? Me imagino acciones concretas y lo que no me venías explicando. ¿Qué ha pasado con esta comisión interinstitucional en tema, por ejemplo, de resolver los casos de feminicidio? ¿Qué ha pasado hace días, no? La pasada jornada. Sí, el 13 de agosto se firma el convenio donde por primera vez creemos hay una alianza estratégica entre el Ministerio de Justicia, el órgano judicial, la Fiscalía General del Estado, el Consejo de la Magistratura, el Tribunal Supremo de Justicia, el Ministerio de Gobierno, la Policía Boliviana, donde está representada también la FELC-CB, en el que se comprometen, nos comprometemos, incluido el servicio, primero a proponer medidas y directrices institucionales para la resolución de al menos el 80% de los casos de feminicidios que están pendientes, ¿no? Incluyendo casos de violación a niñas, niños, adolescentes e infanticidios, la identificación de las causas de retardación de justicia para también promover, recomendar acciones y la ejecución de políticas públicas. En ese marco, las primeras medidas que ya se han tomado ha sido que tanto la Fiscalía, el Tribunal Supremo y el Consejo de la Magistratura han ya definido y han dado directrices a cada una de sus instancias operativas a que se prioricen los casos. ¿Qué significa el tema de la priorización de casos? Claro. Una de las discusiones que tenían las familias es que me fijan audiencia y mi audiencia es de 15 minutos o la han suspendido y me la ponen para el próximo mes, ¿no es cierto? Entonces, parte de este trabajo de agilización de casos es que, por ejemplo, los jueces, los fiscales y todo lo que es la cadena investigativa prioricen los procedimientos para concluir el caso. ¿Qué es lo que se ha hecho y qué es lo que la Comisión ha estado trabajando este último mes? Lo primero que teníamos que hacer es cuál es la metodología, cómo hacemos, porque no podemos, no hay un principio de prioridad incluso, ¿no? ¿En qué estado de situación está cada caso? Se ha iniciado en el Departamento de la Paz, ahí recalcar la apertura de la fiscalía, el fiscal departamental, el doctor Alave y, bueno, todo su equipo y también el tribunal y todas las instancias, la verdad, han abierto sus puertas. Hemos estado con un equipo técnico interinstitucional realizando un diagnóstico específico de los alrededor de 200 casos de feminicidios registrados en el Departamento de la Paz desde el inicio de la ley, ¿no? Identificar en qué estado procesal están, en qué etapa, cuáles son y qué cosas faltan, dónde están las carpetas. Entonces, se ha terminado, se ha concluido con ese trabajo, que no es sencillo, es también revisar las carpetas. Y lo que ya se ha hecho es identificar cuáles son los casos que pueden ya ir priorizándose y dándose resolución. En el caso de la Paz, por ejemplo, ¿cuánto se puede avanzar en este sentido? En esta primera tarea que han tenido, ¿no? En esta primera tarea hemos identificado que hay alrededor de seis a siete casos que están ya en etapa de juicio, que viendo el hecho de la prioridad, de que no se suspendan las audiencias, etcétera, puedan concluir en este mes, ¿no? O sea, ya están en la etapa final. Están en la etapa final. Casos de feminicidios. Lo que te hablo son casos de feminicidios. Esto es, ¿por qué? Porque muchos de estos casos están, hay etapas procesales que se deben cumplir, ¿no? El hecho de que están en proceso de investigación, algunos están todavía en etapa preparatoria, otros están ya en juicio. Y es ahí donde tanto el tribunal o la fiscalía, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Supremo están viendo de articular acciones para no acelerar los casos por acelerarlos, sino que estos casos efectivamente tengan, con todos los recaudos y demás, tengan una respuesta efectiva y ahí ver cómo más bien se aunan y se fortalece la articulación entre cada una de las instancias para que vayan desarrollándose estas etapas, ¿no? En eso estamos, se están desarrollando algunos instrumentos, de hecho también se está ya viendo cómo la aplicación de la 1173, que eso es lo que determina, estamos adelantando o vamos a intentar adelantar ya algunas etapas y bueno, se irá viendo en razón de aquel. ¿Cuántos casos, o por lo menos, en un estimado se tiene en La Paz, ya que han tenido un diagnóstico, que saben que se tienen que trabajar? ¿Siete están ingresando, me dicen, como que en esta etapa? Están en etapa de juicio, esos siete ya están en juicios, ¿no? En el Departamento de La Paz, si contamos desde el 2013, hay alrededor de 200 feminicidios que se han, que han ocurrido. De estos, alrededor de un 20, entre un 20, 30% ya tienen sentencia. Hay otro tanto de estos feminicidios y que incluso algunos de esos que tienen sentencia, ya algunos de los casos emblemáticos que han estado en los medios de comunicación hacen a que han cerrado el caso y que están en proceso de apelación, ¿no es cierto? Entonces, en función a la etapa procesal, porque hay algunos que están todavía en la etapa investigativa, otros que están en etapa preparatoria recién, otros que ya han entrado a juicio. Entonces, los que están en etapa ya de juicio son los que tienen mayor posibilidad de concluir más rápido, ¿no? Sin embargo, no se va a descuidar ni se descuida ni por si acaso los que están en estas etapas, sino más bien justamente la idea de esta comisión es, primero, no inmiscuirse en el trabajo de los jueces y fiscales, sino contribuir a identificar, a ver cuáles son las medidas que se podrían tomar, a ver además qué acciones desde los niveles de decisorios se pueden impulsar, ¿no? Como te decía, una primera medida ya ha sido que cada una de estas instancias han emitido circulares en las que se ha especificado que es prioridad la resolución de los casos de feminicidios y que estos no deben ser rezagados o que, bueno, se tiene que dar más bien una mayor celeridad a su resolución. Es importante este trabajo, Tania, y vamos, como siempre, invitarte a que nos vayas señalando el trabajo que se tiene, dónde se necesita ajustar. Es importante que ya se conozcan un dato de La Paz, por ejemplo, Santa Cruz tiene otro porcentaje importante y me imagino que también es necesario reunirse con las familias, Cochabamba y todos los departamentos, eso nos preocupa. Y agradecer a las personas que iban escribiendo y nos decían precisamente aquello, ¿no? Cómo se contaste y cómo dan celeridad y cómo se devuelve la confianza a la justicia. Ahí se necesita un trabajo coordinado. Bueno, es, si tú, si vamos viendo y creo que se ha ido informando, se están consiguiendo sentencias. O sea, hay una respuesta y hay un esfuerzo, tanto desde la fiscalía que están implementando las nuevas plataformas, el tribunal, la policía, el mismo IDIF. Ahora, ahí también hay que identificar que hay también ciertas limitaciones, ¿no? La sobrecarga procesal que ya en varias ocasiones se ha identificado como un tema. El hecho de que, por ejemplo, la Escuela de Jueces y Fiscales ya ha tomado medidas que se deben fortalecer las capacidades del personal, que la FELT se ve también y a partir del decreto supremo que lanza el Ministerio de Gobierno para fortalecer esta instancia. O sea, hay una serie de medidas que se están, que están demorando en su implementación, porque hay también unas etapas que hay que cumplir, pero que están dando respuesta, ¿no? En este trabajo y en esta tarea y justamente por la prioridad que le queremos dar a los casos, y bueno, ahí creo que es importante también reconocer la creación de esta comisión mixta dentro de la Asamblea Legislativa, ¿no? Y diferenciar también los objetivos. El objetivo de la Comisión Interinstitucional conformada el 13 de agosto en el marco del plan hace a priorizar y agilizar la resolución de los casos de feminicidios, ¿no? Ahí efectivamente estamos identificando algunos nudos o unos cuellos de botella y que serán también y que estamos articulando acciones con la Comisión Mixta, ¿no? Y esta Comisión Mixta el objetivo que tiene es identificar justamente los cuellos de botella y decir cuáles medidas correctivas. Muchas de las medidas correctivas de estos casos que van hacia atrás ya se van a tomar con la aplicación de la Ley 1173. Y lo que estamos haciendo nosotros también es identificar en términos procedimentales cuáles son las medidas que deberían tomarse en cuenta, ¿no? Entonces, el trabajo articulado de estas dos comisiones esperamos y estamos seguros, seguras que van a darle seriedad y otra vez confianza al sistema de justicia porque es evidente que hay un compromiso y una voluntad muy fuerte de cada una de las instancias por dar una respuesta efectiva a las víctimas. Muchísimas gracias, Tania, por acompañarnos y esta explicación siempre bienvenida. Muchísimas gracias y, bueno, siempre agradecer a ustedes también por la invitación. Nos vamos a una pausa en el programa y en instantes retornamos.